Bueno, aquí ahora, de nuevo, en el paraíso de Punta Cana. Aquí estamos lejos del hotel donde estamos pedazos, porque vamos a una excursión, vamos a una isla, donde hay una playa que se llama Juanillo. Esa es una excursión que uno coge aparte de la reservación del hotel, el que quiera coger excursión. Entonces salimos de aquí desde el catamarán este. Me parece que uno de esos debe ser. Uno de esos. Vamos a ver. Debe ser uno de esos que está aquí atrás. Me imagino, ¿no? Que sea uno de esos. Es un plan que se puedeارse. No, no puedo darme. en el diablo aquí hay un pezín Están acomodándose la gente para salir. ¡Gracias!